Al super portero mexicano, Guillermo Ochoa, le ha salido una novia. Y no, no se trata de un rumor, más bien una certeza en toda la regla. El Napoli, club del fútbol italiano ve con buenos ojos su incorporación, así que el rumor dejó de serlo, y ahora es una confirmación. El presidente del club italiano, Aurelio De Laurentiis, tiene a Paco Memo como una de las opciones para reforzar al subcampeón de la Serie A, Guillermo Ochoa una opción Real Nápoles busca portero después de que Alex Meret, fichaje para este curso, se lesionó en la pretemporada. El otro arquero del club italiano es el griego Orestis Carnesis que también llegó hace algunas semanas al sur de Italia, De Laurentiis, dirigente del Napoli. Aseguró en entrevista para Radio Kiss Kiss que, si pienso en Ochoa, es cierto. También en Vardy. Es cierto. Elegí a Meret, debido a su lesión, estamos buscando un sustituto para no crear presión y acelerar su recuperación, es un niño pequeño. El precio de Guillermo Ochoa ha trascendido, que el costo por el fichaje de Guillermo Ochoa no rebasaría los 4D, y el sueldo anual del mexicano sería de alrededor del millón de euros al año. ESPN afirma que representantes del cancerbero surgido del América ya estarían en negociaciones con el equipo del sur de Italia, mientras que el portal indapolista sostiene que pagarían 3 millones de euros al estándar Lieja.